Hola, bienvenidos a Rudolf Volkswagen. Mi nombre es Juan Navarro y en esta ocasión te traigo la Cross Sport. Atlas Cross Sport cuenta con un motor V6 de 276 caballos de fuerza. Chécate la amplitud de Atlas. Salidas ya en la parte de atrás, calentamiento en los asientos en la parte de atrás para que conectes tu teléfono y cargues y bocinas Fender. Atlas ya viene equipada con lo que viene siendo Hitch y AWD4Motion. Ven y disfruta de Atlas Cross Sport. Te maneja todo el tablero digital, pantalla multifuncional, cargador inalámbrico de celular y por supuesto el AWD, que te maneja varios tipos, lo que viene siendo el modo de selección, Sport, Custom y Económico. ¡Disfrútala! Trae todo lo que viene siendo un sinnúmero de gadgets que te van a gustar, así como su ventana panorámica. Hablar de Atlas Cross Sport nos llevaría todo el día. Ven y mejor y conócela, aquí en Rudolf Volkswagen. Mi nombre es Juan Navarro, mi teléfono es el 915-781-5849. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal!